150 pesos me han ofrecido para votar, a que voté por ellos, yo no he querido, soy radical. A que voté por ellos, yo no he querido, soy radical. Bueno, con esta samba radical, bastante graciosa, la campaña del medio se ha instalado por el kirchnerismo. El Frente para la Victoria advierte los peligros en los cuales pueden caer los argentinos en el caso en que Mauricio Macri se ha elegido presidente. El terror a una profunda crisis económica que generaría sus mayores consecuencias sobre la clase media y bajas, sumado a los fantasmas de la desocupación y la pobreza de los años 90, son algunos de los argumentos del kirchnerismo para convencer al electorado de no votar a Mauricio Macri. Incluso la presidenta Cristina Kirchner se involucró de lleno en la campaña del miedo. Comparó a Mauricio Macri con Fernando de la Rúa, pidiéndole a los argentinos que reflexionen y ojalá nunca más griten que se vayan todos. Para hablar sobre el nivel de violencia en esta campaña y el futuro gobierno, si la oposición se impone como anticipan las encuestas, estamos en comunicación telefónica con el dirigente radical Federico Freddy Storani. Buen día Freddy, ¿estás ahí? Sí, las estoy escuchando muy atentamente. Bueno, acá estamos en el piso Sofía Neumann y Silvia Neistat. Muchas gracias por estar con nosotros en Corresponsales en Línea. Bueno, muchísimo gusto para mí. La verdad que una presentación con la radicala, así se llama esa samba. Sí, la radicala. Decime, ¿crees que la estrategia de campaña del miedo al frente para la victoria tiene alguna incidencia en los votantes? Solo es un gesto desesperante que no tiene alcance. ¿Crees que puede ser un boomerang para Scioli? Yo pienso más en un boomerang porque es demasiado burdo y demuestra una gran ansiedad y desesperación. En todo caso porque es muy inexacta, empezando por el candidato oficialista, Daniel Scioli, que permanentemente apelaba a la esperanza, a la fe, al optimismo, y de pronto hizo un giro virulento. Y a esas palabras las sustituyó por alianza, por el miedo. Es casi como una extorsión y me parece demasiado burdo que está atentando contra la inteligencia de los argentinos y la forma como tienen de ver. En realidad se está produciendo un proceso que ya ha comenzado a verificarse de cambio y el cambio viene con envión, mientras que la situación actualmente del gobierno, del oficialismo, de los candidatos oficialistas, está también en un virulento pase de factura entre ellos, como puede verse de la crónica cotidiana. Doctor Estorani, le habla Paula Lugones desde Washington. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, yo le quería preguntar en el caso de que cambiemos, ganen las elecciones, ahora gana el ballotage, se habla de que deberían cubrir 10.000 cargos entre la provincia, nación eventualmente, el gobierno de la ciudad, etc. ¿Cómo cree que se cubrirían esos cargos y cuál sería el rol concreto de la UCR en ese reparto? La verdad que no hemos hablado en profundidad acerca de cómo se van a cubrir, porque queremos poner toda nuestra energía en ganar las elecciones el día 22. Pero si la pregunta fuera si tenemos recursos humanos suficientes, mi respuesta es, terminantemente, sí, los tenemos. En general, todo esto nace cuando se produce la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical en Gualeguaychú y en esa convención, que fue ejemplar con más de 14 horas ininterrumpidas de debate, se decidió una cuestión que de mi punto de vista es central. Si las reglas de juego del sistema democrático son el equilibrio y el control del poder y la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder, nosotros teníamos que conformar una fuerza política que dejara de ser simplemente testimonial y el radicalismo en eso tenía que hacer un aporte sustancial por su estructura territorial. De hecho, cuando las crónicas, por ejemplo, mostraban en este proceso que fue muy largo y muy duro lo que ocurrió, por ejemplo...